Las últimas lluvias registradas en la ciudad de los vientos viene generando más de una queja en vecinos de distintas urbanizaciones debido a la acumulación de agua pluvial en calles y avenidas. Las zonas más afectadas en esta oportunidad fueron las avenidas Los Robles y Huancané, quienes terminaron completamente inundados, por ende intransitables, especialmente para peatones. El problema principal de esta ciudad es que está ubicada en una zona plana y los sistemas de alcantarillado colapsan rápidamente. La zona plana y los sistemas de alcantarillado colapsan rápidamente. Ante ello, los vecinos exigen a sus nuevas autoridades buscar alternativas y solucionar las inundaciones que se presentan de manera continua en la temporada de lluvias. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.